El Grupo Municipal de Los Verdes en el Ayuntamiento de Orihuela ha denunciado hoy que 20 días después de entrar en servicio la nueva empresa adjudicataria de la recogida de basuras y limpieza viaria del municipio, esta no tenga en cuenta las necesidades específicas en materia de limpieza viaria y recogida de residuos de este municipio. Según Los Verdes, desde el grupo de gobierno local se anunció hace unos días que la nueva empresa realizaría un plan de choque durante los primeros 15 días para que se notara este cambio. El Grupo Municipal de Los Verdes ha criticado que este plan de choque se haya limitado tan solo a determinadas calles y espacios del centro de la ciudad, ya que se limpian en los mismos sitios que antes mientras que se deja de limpiar en las mismas calles y en las mismas partidas rurales. Creemos que la empresa, la UTE, que ha resultado adjudicataria ha tenido muchísimo tiempo, más de un año para ponerse al día, para conocer este municipio, sabía perfectamente dónde venía, conocía las peculiaridades de Orihuela y sabía perfectamente qué es lo que tenía que hacer o debería haberlo sabido. No puede ser que tres semanas después de haber iniciado la contrata, tres semanas después de haber iniciado la contrata, después de haber anunciado un plan de choque inmediato para que los vecinos, desde el ayuntamiento se anunció y lo anunció a bombo y platillo la alcaldesa y el concejal de infraestructuras, para que los ciudadanos pudieran darse cuenta del cambio tan sustancial que se iba a producir, bien, pues después de todo eso resulta que lo único que tenemos son quejas de vecinos que están viendo que la limpieza se produce en el mismo sitio donde se producía y deja de producirse en las mismas calles donde antes no se limpiaba. Según los verdes, los peores parados de toda esta situación son los vecinos de la costa, ya que allí se limpia bastante menos que en la ciudad, pese a la densidad turística. También denuncian los verdes que las deficiencias en el servicio de recogida de basuras y de limpieza en el litoral es mucho mayor. En la costa ni siquiera, es que no deberíamos, no deberíamos ni decirlo porque parece mentira que esto ocurra, por ejemplo, y voy a enseñar fotografías, junto a un contenedor nuevo, contenedores tumbados y esto no lo ha recogido nadie, después de 20 días yo creo que lo lógico es que alguien hubiera recogido estos contenedores y esto no es lo peor, estamos hablando de zonas muy emblemáticas de nuestra costa, estamos en Campoamor, con una alta densidad turística y un turismo importante, pues esto es lo que tenemos, pero sigue ocurriendo lo mismo, no es aquí solo, miren aquí, contenedores que en algunos casos son los antiguos, en este caso, que están algunos medio llenos y que nadie recoge y otros volcados. Otro de los servicios que según este grupo municipal no ha mejorado con la incorporación de la nueva adjudicataria es el de la recogida de poda, que sigue igual que antes. La poda, según aseguran los vecinos, se queda en la calle al lado del contenedor durante semanas. Asimismo, desde Los Verdes han denunciado que no exista ni un solo punto limpio de recogida selectiva en toda la zona del litoral, en ninguna de las urbanizaciones que en los próximos meses recibirán a miles de turistas. Este es el paisaje que un turista que se supone que viene a pasar una temporada aquí, a nuestro municipio, a nuestra costa, tiene que ver. Yo creo que esto es tercer mundista. Parece mentira, si este es el plan de choque y esto es lo que podíamos esperar en consonancia con los impuestos que pagamos, pues creo que todo el mundo se está equivocando, justo enfrente del mar, contenedores volcados. Bueno, y así todos.